bienvenidos a un nuevo vídeo miren ahora les vamos a hacer nuevados así que si quieren ver cómo hacemos los nuevados salvadoreños sigan viendo el vídeo primero vamos a lavar acá lo que tenemos acá es la yuca la yuca se cosecha bajo tierra es la raíz de una planta y esta es la hoja miren cómo es la hoja de la planta de yuca crece aproximadamente unos dos metros y a tres metros de alto así es que se cosecha igual que la papa la papa en el suelo la zanahoria va enterrada así en el suelo así que lo primero que vamos a hacer es lavarla para pelarla miren nosotras pelamos así la yuca la cortamos en trozos primero luego le abrimos acá con el cuchillo y así la vamos pelando así va dando ella solita la cáscara esta es yuca rosada miren y es más blandita que la blanca y i 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 se le agrega sal y después se fríe hay quienes la sancocha así sancochada con curtido su salsita sus pescaditas o fritas y 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 Miren, aquí ya tenemos ya picadita la yuca Ahora le vamos a agregar este ingrediente Que es queso seco o queso duro Para que agarre más sabor Porque a esto no le vamos a agregar ni sal ni azúcar Solamente el queso Vaya, miren, ahora lo vamos a ir a moler Vaya, miren, aquí ya tenemos la yuca molida En un término charo Para que pase más rápido en el molino Lo molemos charo Porque la yuca cuesta que pase Así que vamos a ir a preparar lo que es una miel Para acompañar los nuégados Y luego empezamos a hacer lo que son los nuégados Miren, aquí tenemos el dulce de atado Así lo venden envuelto, amarradito Con tusa Así que lo vamos a partir Para luego poder ponerlo al fuego Con un poquito de agua Y hacer nuestra jalea Así lo vamos a dejar bien partido Para que el solito se vaya deshaciendo Este viene siendo como Como un chocolate que se derrite en el fuego Cuando ofrece el agua Si deshaciendo No bukan Como de aceite En lazapare Qué hace El Te No No El Así le vamos a agregar un poquito de agua Solo es un poquito Para que no se vaya a quemar Un poquito de agua Y lo vamos a poner al fuego Para que se derrita Vaya, miren, así nos está quedando La miel de dulce de atado Y aquí están haciendo las pupusas revueltas Miren, aquí los estamos ya Friendo, miren Una cucharadita Se les hace un medio huequito Para que queden bien Por dentro Huelen a queso Y así nos están quedando Miren Ya se les va a antojar Ahí el El antojito El antojito El antojito O sea, les antojan las pupusas Ya estampa Ya estampa Ya estampa Cuéntate lo rojo Cuéntate lo rojo Vaya, miren Así nos han quedado Nuestros nuégados De yuca Ahí le estamos agregando Ya la miel Miren Que rico Sabroso Se ve Ahora sí Así nos han quedado Gracias por ver nuestros videos Por compartir Y por supuesto Por suscribirse Nos vemos Hasta la próxima Bendiciones